No platica, no mastica, es una bomba atómica No es plástica, es atlética, fenomenal, fuma de mar Erótica, esa vivicia es exclusiva, las joyas brillan exóticas No lo mueves genial, rico en respirar, me encanta lo única Vistamos la hoy de túnica, en alguna fresita erigótica Vamos a practicar, meter y sacar, hacerlo en motel Mejor en hotel, algo más que bien, no sé qué hacer Si decirte ven a yo pegarme, pero yo sé que te quiero tener También comer, también vestir, te vi, me vi, creo que me fui Pensando en ti, doblo los mil, voy a morir, andate aquí A mí tú no, Barbie, que no vos con Ken Y dime como yo el amor, quién te lo va a hacer Se pone bien hostia, ella jugándome Cuando yo te vea, vemos si quieres joder Me sabes a honey, olor a Chanel Me gusta el olor que su cuerpo va a desprender Se pone bien honey, después le va a hacer Quiere que yo lo saque pa' ponerse a beber Erótica Esta vivicia es exclusiva, las joyas brillan exóticas Yo le lo mueves genial, rico en respirar, me encanta lo única Vistamos la hoy de túnica, en alguna fresita erigótica Me vamos a practicar, meter y sacar, meter y sacar Yeah Meter y sacar, meter y sacar, meter y sacar Uh, ey, 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 ey Son los pool, ah, son los kiss, cool kiss They like Bambi, on the young The young, 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 young Hoy, hoy